El objetivo de este nuevo video es poder visualizar todas las cámaras que yo tengo en un DVR. El DVR es de cuatro canales de video, yo ejecuto. Recordemos que antes de hacer cualquier tipo de operación, yo necesito vincular, relacionarlo, unirlo. En este caso, yo ya tengo abierto o iniciada la sesión, me doy cuenta porque las cámaras ya están disponibles. Como en los videos anteriores, indique cómo abrir una sesión o cerrar una sesión. Me interesa poder ver o visualizar. De igual forma, seleccionamos el tercer botón. Selecciono el dispositivo, pongo playas. Y me interesa multicanal y asociar. Ahora, pongo añadir, selecciono la segunda canal de video, añadir, selecciono el tercer canal, selecciono el cuarto canal y le pongo añadir. Pongo la fecha, que quiero ver, la hora. En este caso, le voy a decir que sea a las 12 con 4 minutos. Y voy a seleccionar el buscar. ¿Qué quiere decir? Que él me va a crear un pequeño archivo que yo voy a poder visualizarlo. Pongo buscar, crea el archivo, me dice que es del 2015 y me pone la hora de inicio, la hora de inicio y la hora de final. Me dice que es a las 12 hasta las 4. Eso es lo que voy a hacer. Y le pongo reproducir. Entonces, yo me va a comenzar a ver, a mostrar las cámaras, las 4 cámaras. No como en el video anterior, que solamente tenía una cámara, sino ya dispongo yo de las 4 cámaras. Espero que les parezca interesante este video. Y continuamos dentro de un momento.